Hola familia, estamos todavía en la Galería Nacional de Arte. Este es el fachfache que conecta a la sección nueva de la galería donde vimos una exhibición sobre Pompeya y sobre un pintor estadounidense. Y vamos hacia la sección anterior donde vamos a escuchar un concierto de Beethoven, de piano. Este es el café, allá hay otro café y aquí está la fuente. Este es el fachito que me da mucho la cámara y aquí se ve la fuente que pasa por arriba de la calle. Estamos debajo de la calle.